Breves delegacionales Autoridades de la delegación Xochimilco y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informaron que la reparación de la fisura en el embarcadero Zacapa Nativitas registra un avance del 80%. Estimaron que el canal comience a operar con normalidad antes de las vacaciones de Semana Santa. En entrevista para El Punto Crítico, el jefe delegacional en Xochimilco, Abelino Méndez, reconoció que la reparación ha tardado un poco debido a la dificultad para rellenar el socavón. Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, acusó al empresario Claudio X. González de estar detrás de los reportajes periodísticos que señalan actos de corrupción en su administración por el supuesto otorgamiento de contratos a amigos de su hija. En entrevista radiofónica calificó como Calumnias lo publicado por un portal de noticias y señaló que todos los contratos se asignan a partir del portal público Compranet y que quienes participan pueden impugnar las asignaciones en caso de irregularidades. Desde la madrugada de este miércoles comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe cientos de peregrinos provenientes de Toluca, Estado de México. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementó un dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del templo religioso ubicado en la delegación Gustavo Amadero. Los fieles llegaron a la villa en la 79ª peregrinación a la Basílica después de tres días de peregrinar desde Toluca. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.